Bien ya, rápido ¿Tienes que golear las niñas de atras? ¿Tienes que golear las niñas? ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, albe, albe ¡ay! ¡Mamá! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba! 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 ¡Hola! ¡Ven duro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Támanlo! ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡Ya! ¡Ya levanta! ¡Ya! ¡En lugar! ¡Támanlo! ¡Cuidado! ¡Támanlo! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Cuidado de la chavalita! ¡Oy! ¡Oy! ¡La van a dejarte mareada ahí! ¡Las niñas! ¡Támanlo! ¡Mirá! ¡Ese chavalo! ¡Se quito el trapo! ¡Las niñas! get spr kits! ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡Salte! ¡Ven duro! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡La de dura es como que es para tu mamá! Tienen que ir los niños atrás Los niños de atrás, cuidado Esperate, esperate ¡Tiene que pasar el niño! 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 Desbaratá la voz. Lo palmaron a Alan. Dios me cate. ¡Oye, chavales! ¡Chavales! ¡Agarren esos toros! ¡Agarren esos toros! ¡Mira vos! ¡Mataron a Alan! ¡Mataron a Alan! ¡Ayuda a Irla y Abriela llorando!